nos acaban de implementar este en esta temporada lo de agria y yo siento que va a ser muy buena para producir un poco mejor las semillas que manejamos y pues darles un mejor manejo a las plantas no pues es muy bueno nos mandan mucha información acerca del terreno de cómo se va comportando la planta día con día y pues ver qué detalles tienen las plantas a tener alguna deficiencia con las imágenes pues que nos dan yo siento que está muy bien para lo que nos están mostrando en imágenes pues más que nada ahorita que lo estamos viendo ha sido muy amable con nosotros ya la conocemos de hace 40 años 45 años tenemos tres actores de esta empresa se acercan mucho a nosotros y están al día que nosotros lo necesitamos tenemos un 2735 que fue el primero después un 2755 un cron y ahora nos acaban de aquí en Igun 6403 no pues son muy buenos y pues dándoles su mantenimiento a su tiempo trabajan que por veas imagina el primero tiene sus 40 años ya de uso y siguen siguen circulando pues nosotros no buscamos las horas buscamos en cuanto el aceite esté poniendo o sea color negro cambiar no no lo hemos visto hasta ahorita no lo están ofreciendo no pues pienso que va a ser bueno porque pues te va a dar puntos muy específicos más precisos más precisos pues para nosotros ahora sí como decimos pues nacimos verdes y a lo mejor vamos a seguir todavía en un futuro son muy buenos pues tienen muy buen equipo y y pues al menos a nosotros nos han dado lata pues a como otras marcas por ahí se han escuchado no por usarles mala onda pero sí cambia